En el Salón de Actos de la Filial Honcativo de Federación Agraria Argentina, se desarrolló la edición número 14 de la Jornada de la Carne Porcina de Honcativo, que por cierto, contó con la participación de destacados conferencistas, pero además de eso, cabe poner en un recuadro lo que fue la degustación de comidas elaboradas en base a carne de cerdo. Hacemos un rápido repaso por algunos de los platos que aquí pudimos degustar. Sabina, ¿cuán difundidas están las hamburguesas elaboradas en base a carne de cerdo? Y vamos a decir la verdad, la gente no tiene mucha costumbre de consumir hamburguesas a base de carne de cerdo, pero aprovechando la jornada, la 14 jornada de la cadena de la carne porcina, aprovechamos y queremos instalarlas, que sepan que se pueden hacer unas hamburguesas y muy ricas con carne de cerdo. A ver, ¿cómo es la receta? ¿Cómo se prepara una hamburguesa de carne de cerdo? Y bueno, la receta, van a salir los recetarios, les voy a adelantar un poquito, les pusimos mostaza, cebolla rallada, fécula para unirla y mucho, mucho amasado y los condimentos. Y por supuesto, como suele decirse en la cocina, mucho amor y mucha pasión. Mucho amor, la verdad que sí, entre las mujeres federadas le hemos puesto mucho amor a la elaboración de esta comida. Bueno, después me hace probar una, ¿no? Por supuesto. Mariana, otra alternativa de empleo de la carne de cerdo, en este caso, las empanadas. Las empanadas, generalmente no es una carne que se utilice para empanadas, nosotros en esta oportunidad la hemos utilizado y es sumamente rica, exquisita, así que estamos invitados a todos a degustarla. Bueno, ¿y cómo hicieron el relleno de la empanada? El relleno contiene cebolla, pimiento y bueno, y la carne de cerdo picada. En este caso, Cliria, ¿fueron freídas o al horno? Al horno, al horno, exquisitas, muy bien. Y bueno, un bañito de huevo, quedaron muy exquisitas. Bueno, es un sabor distinto a la carne de vaca que estamos acostumbrados a comer, es algo novedoso. De manera entonces que capaz que de acá en adelante la gente comienza a acostumbrarse a consumir las empanadas elaboradas en base a carne de cerdo, ¿te parece? Así es, así es. No queda seca porque es un prejuicio que mucha gente tiene, no, es una carne muy rica, muy sana y magra. Así que es buen momento para incluirla en nuestra dieta. Doña Elena, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor dicho, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, aquí se hizo una cazuela de carne de cerdo, que sigue a las recetas de todo lo que estas chicas más jóvenes elaboraron en estos días, y todo a base de cerdo. Cazuela con una cebolla. ¿Cómo son? ¿No es un plato, una receta muy difundida? No, la carne de cerdo no está muy difundida. Eso es el propósito que tuvieron estas mujeres en esta impronta, de que se usara la carne de cerdo fuera de la costeleta que usan todos los días, que del churrasco que hacemos de cerdo, o el típico asado de costis, que se puede hacer la empanada y se pueden hacer todas estas cosas con carne de cerdo. Bueno, y acá, ¿cómo son los componentes de la receta? Esto es carne de cerdo, lleva miel, lleva cebolla, lleva crema de leche, y bueno, un poquito de picante, porque esto se llama grito de Alcorta. Entonces, tiene la fuerza que tuvieron los hombres y las mujeres que acompañaron en el grito de Alcorta. Por eso está media picantona y bien fuerte. Bueno, doña Elena, así que nos vemos todos los mediodías también, ¿es cierto? Nos vemos todos los mediodías. ¿Con el agroverde a Mercado? O sea que tiene hacienda y grano. Vaca, ¿escuchaste Vaca? Sí, lo escuché Vaca, ahí está anotado todo. Y si no, parar de hablar, parar la comida, que hay que escuchar Vaca. Bueno, muchas gracias. Ya casi sin trabajar los campos, ¿no? Ya retirados como ya en la tercera edad, pero seguimos con Vaca al mediodía. Gracias.